¿Podemos comenzar? Bueno, buenas tardes. Es un gusto para la carrera de doctorado estar pudiendo realizar este acto de defensa de un proyecto de tesis de una de nuestras estudiantes de la primera cohorte de la carrera. Voy a dar lectura al acta de inicio de esta defensa y luego continuaremos con la presentación de Margarita Terlín y a continuación los comentarios, juicios y preguntas de parte del jurado. En la ciudad de Santa Fe a los 22 días del mes de marzo del año 2022, mediante reunión de Zoom según protocolos vigentes en la UNL por la resolución rectoral 520 del año 2020, se reúne el jurado evaluador del proyecto de tesis doctoral elaborado por la estudiante Margarita Terlín, Documento Nacional de Identidad 11-584-584, en el marco de la carrera de posgrado doctorado en arquitectura, bajo el título Procesos de Configuración de la Arquitectura para la Educación Media en Argentina en los años 60, Disrupciones Arquitectónicas y Pedagógicas, cuya directora es la doctora Inés Moisés de la Universidad Católica de Córdoba y la codirectora es la doctora María del Pilar López de la UNL y la UNR, la Universidad Nacional de Entre Ríos, perdón. Se deja constancia de haberse cumplido todos los requisitos reglamentarios para llegar a la instancia de defensa oral ante el mencionado jurado, el mismo fue designado por resolución 362 del año 2021 del Consejo Directivo de la FADU y está integrado de acuerdo al artículo 23 del reglamento de la carrera por la doctora Daniela Cataño de la Universidad Nacional de Rosario, la doctora Isabel Durá Gúrpide de Conicet y la doctora Virginia Kummer de la UNL y también de la Universidad Nacional de Entre Ríos así como miembro del Comité Académico de la Carrera. Bueno, producidas las primeras actuaciones, los mencionados integrantes del curado han habilitado la defensa pública del proyecto al que vamos a dar paso a continuación. Margarita, disponés de media hora para tu exposición y a continuación escucharemos los comentarios del jurado. Gracias Adriana. En primer lugar, antes de comenzar la presentación, quería agradecer los dictámenes que he recibido porque realmente dan muestra de una lectura muy atenta, minuciosa, exhaustiva, que la verdad que han detonado en reflexiones, que me han permitido volver a mirar ese texto que ustedes leyeron, que había presentado, y seguramente resonarán a futuro en lo que espero será la lectura final de esta tesis. Así que bueno, en principio voy a compartir pantalla para que puedan poder compartir con ustedes esta presentación. Bueno, tal como ha señalado Adriana, que ya ha leído el título, el proceso de configuración de la arquitectura para la educación media en Argentina en los años 60, disrupciones arquitectónicas y pedagógicas. Siendo mi directora, la doctora Arquitecta Inés Moisés, y mi co-directora María del Pilar López, del área de Ciencias de la Educación. Voy a dar un lugar, en esta exposición voy a intentar sintetizar los aspectos principales, los comentarios, las sugerencias que me han llegado, ya que el jurado ha tenido oportunidad de leer el texto, por lo cual lo que intentaré hacer en esta media hora es un paso por los aspectos más importantes del proyecto, tratando de poner énfasis en configurar una respuesta a algunas de las cuestiones que me han sido planteadas, algunas seguramente serán atendidas en el desarrollo de la escritura. Este trabajo se propone contribuir al conocimiento del campo interceptado de la arquitectura y la pedagogía a partir de los edificios destinados a la educación media pública en los años 60 en Argentina, en particular de las obras singulares que se destacan dentro del conjunto de la producción del periodo. Y esta tesis se suma desde esta perspectiva al conjunto de investigaciones sobre la arquitectura del periodo dentro del panorama nacional y también en el plano internacional. De la efervescencia de la década de 60 en el plano cultural, político, social, artístico, participaron de modo más o menos consciente el conjunto de reconfiguraciones, disputas e innovaciones tanto en el campo del proyecto arquitectónico como en el campo educativo. Entonces la tesis se propone abordar la arquitectura educativa de los edificios para la educación media disruptivos por su carácter, por el tipo de espacialidad que proponen, por las particularidades de su producción, por estar localizados en provincias e impulsados por ellas, todo lo cual entendemos reúnen conjuntos de excepcionalidad y conforman un material poco explorado en la intersección que interesa a esta tesis. Conforme a este propósito, se ha estado por el estudio de casos singulares y el estudio de casos propuestos propone un análisis en profundidad, la búsqueda no se orienta hacia el establecimiento de regularidades empíricas, sino a la comprensión de los casos en su unicidad. Como sostienen Marrari, Archendi, Piovanni, uno de los autores sugeridos por este jurado. Los casos singulares que voy a abordar, se han elegido dos, dos edificios significativos, esos edificios son el colegio, la Escuela Superior Manuel Belgrano de la Universidad Nacional de Córdoba y la Escuela Normal Superior ubicada en la localidad de Alem Misiones. En el primer caso, se trata de un proyecto que surge de un concurso nacional de proyectos promovido por la universidad en el año 60, del cual obtiene el primer premio Vidinov, Chute, Gasol, Apacó y Meyer, que se inaugura en el año 69 y es declarado Monumento Histórico Nacional en el año 2019. La Escuela Normal de Alem es proyectada por Mario Soto y Raúl Ibarola, inaugurada en el Gobierno 64, el resultado de una comienda directa del Gobierno Provincial, estos jóvenes arquitectos que venían de ganar un año antes el concurso para un sistema de escuelas primarias en la provincia de Misiones. Estas dos escuelas dan cuenta de procesos pedagógicos que nos interesa señalar. En el primer caso, ya las bases del concurso señalan con claridad una posición pedagógica de avanzada, resultado del trabajo del equipo directivo y de los pedagogos de la universidad. En el caso de Alem se trata de la primera escuela normal de la naciente provincia de Misiones, que recientemente dejaba de ser territorio nacional y que tenía como objetivo la formación de los maestros. Este peso fundante, representativo y simbólico tiene sus consecuencias en el proyecto de arquitectura. En cuanto a la caracterización de la escuela media, que también se me ha pedido profundizar, en Argentina ya ha entrado los 60, la psicología constructivista, el psicoanálisis, las pedagogías tecnocráticas, el auge de la planificación y las pedagogías de la liberación discutían los principios del normalismo. La escuela media se estructuró en torno de tres disposiciones básicas, clasificación de los currículums, principios de designación de los profesores por especialidad y organización del trabajo docente por horas cátedras. Una mirada histórica y comparada permite sostener que en el país la ampliación de la cobertura de la educación secundaria se produjo sin haber modificado su modelo institucional determinante, con un orden ligado a la formación de líderes dirigenciales y a trabajadores especializados, y con un desarrollo que ha sido descrito en términos de tensión entre incorporación y expulsión de poblaciones, tal como desarrolla Felicitas Acosta. La expansión de la matrícula particularmente notable en los 60 no fue acompañada a la necesaria actualización curricular, ni de la adecuación de las estructuras metodológicas de la enseñanza, ni de la consideración del sujeto adolescente, tal como desarrolla Tedesco, Rama y Nacil. Algunos intentos trataron de modificar la tradicional estructura del secundario con la incorporación de algunas formas consideradas más adecuadas para la masificación. Miriam Soutel señala en este punto la incorporación de un ciclo básico de una escuela intermedia. Claudia Terici y Ricardo Vaquero agregan que estos cambios no tuvieron en cuenta las consecuencias especiales espaciales de su implementación. simultaneidad, gradualidad, presencialidad, descontextualización, cronosistemas o los sustentos pedagógicos que atraviesan a la escuela media en Argentina, y devienen formas escolares transversales a múltiples prácticas socializadoras. Estas invariantes de la escuela media se han mantenido a lo largo del tiempo, y esto ha incidido también en la forma de pensar y proyectar sus arquitecturas. En cuanto al estado de la cuestión y el marco teórico, no me detendré en todos los aspectos que lo componen y que están en el trabajo presentado, ya que han sido, bueno, valorados por el jurado como pertinentes. Lo que sí haré es que me centraré en el desarrollo de algunas nociones conceptuales centrales que refieren al marco teórico y a partir de los cuales se construye el problema. Ellas son espacialidad escolar, cultura material escolar, innovación e intertextualidad. En cuanto a la espacialidad escolar, cabe señalar aquí que los estudios pedagógicos vienen haciéndose eco del giro espacial y material de las ciencias sociales. También la arquitectura siente esta influencia. En los trabajos de Dussel y Caruso, en la genealogía del aula, muestran cómo los debates pedagógicos de los últimos tres siglos se plasmaron en la configuración del aula. Interesa la desnaturalización de estas lógicas, ya que nos ofrece herramientas teóricas para interrogar la conformación espacial de los casos. Escolano Benito brinda una concepción del espacio como construcción cultural, y Viña Oufrago, en un enfoque historiográfico, antropológico y proxémico, lo conceptualiza como caunos de fuerzas materiales y sociales. Katherine Burke, de la Universidad de Cambridge, en School, plantea una relación entre la historia y la educación, los edificios, sus espacios, sus objetos y su impacto en la memoria. La idea de espacio percibido, vivido y concebido del rey Lefebvre nos permite una espacialidad escolar específica en movimiento y configuración permanente. La distinción entre lo propuesto por un determinado discurso, estrategias, y la resultante táctica planteada por Desertot reconoce una distancia que conlleva una resistencia, pero también una apropiación. Y en este punto resultan relevantes los trabajos de Elsie Rockwell en torno al concepto de prácticas espaciales, que nos invita a explorar la historia de esas prácticas, y para ello afinar la mirada, siguiendo a Dominique Julliard, para ver lo que la escuela hace con disposiciones y normativas, y además a disciplinar la mirada para encontrar allí indicios que nos permitan imaginar la historia de esas prácticas, siguiendo a Carlos Winsburg, en una historia no estructurada, como diría Desertot. Todo lo cual resulta clave para la definición de categorías analíticas que pongan en tensión arquitecturas y prácticas en esta heterogeneidad, actores, situaciones, espacio. Gastón Bachelard en La poética del espacio señala cómo la experiencia de la arquitectura tiene dos momentos significativos, la vivencia y la imagen de esa vivencia que se guarda en la memoria. Clara Slava retoma estos conceptos en su tesis doctoral al vincular las huellas de la infancia con el impulso creativo de los arquitectos proyectistas a partir de entrevistas que configuran testimonios con los cuales, huellas con los cuales volver al archivo. El trabajo de Alberto Sato aporta la definición filosófica e histórica del concepto de espacio arquitectónico en la arquitectura moderna. Verdar Julli, en su artículo Concepto, Contexto, Contenido, ofrece herramientas teóricas sobre las que interpelar el concepto de espacialidad escolar desde tres instancias constitutivas del quehacer arquitectónico. Concepto como proceso de atracción que orienta la definición de lo proyectado, contexto, relación con los condicionantes amplios del lugar y el contenido como respuesta a programas y funciones. En estas relaciones no exenta detenciones que el artículo de Julli desglose. En cuanto a la cultura material de la escuela, el concepto de Lierno, Silvestri, Aliata y Valen resume de alguna manera esta posición al decir que enlaza al conjunto de los artefactos materiales producidos en una cultura con la trama significante que ésta designa, sin desatender su propia y específica materialidad, su propio lenguaje, las condiciones específicas de su producción. También aquí, y desde el campo de la educación, nos interesa definir lo que significa la gramática escolar en cuanto a reglas y estructuras escolares regulares que organizan el trabajo, pero también definen agrupamientos, divisiones y tienen una consecuencia en el espacio, como por ejemplo el tipo, cantidad y de aulas, espacios físicos. Formas de lo escolar que logran permanecer en el tiempo a modos de capas no exentas de resistencia. Las formas de lo escolar, compiladas por Frigerio, Dicker y Vaquero, en las que Teresa Churasi muestra cómo la organización de los espacios opera como un prisma para capturar esta gramática escolar. Inés Dussel y Braslovsky, Daniel Braslovsky, en su tesis doctoral, muestran la trama de relaciones que establecen espacios y objetos que constituyen la experiencia escolar y evidencian también tramas de desigualdad. Las investigaciones que hemos venido desarrollando, interesa casi en un pequeño paréntesis, en equipos interdisciplinarios, desde la facultad y trabajando con equipos de la Escuela de Educación, a cargo de Silvia Serra en la UNR, nos han permitido explorar experiencias pedagógicas innovadoras que se corren de los plantidos hegemónicos, y visualizar allí las condiciones de espacialidad escolar y cultura material sobre qué estructuran esta tesis. En cuanto a la innovación, tomamos aquí los trabajos que ha venido desarrollando, que ha desarrollado mejor César Macelli, el rol de la innovación creadora, sus procesos innovativos, su clasificación de innovación incremental e innovación radical, entendiendo la incremental como aquello que cambia, muta, modifica, transmuta, para establecer cambios en algo de la realidad que produzca una mejora en sus prestaciones, y radical ya estaríamos en presencia de la invención. Es posible ratificar aquí que encontramos esa noción de innovación incremental en los proyectos seleccionados como caso, tanto en su proceso de proyectación como en la ejecución de la obra. En cuanto al trabajo de Junta, interesa aquí, porque la posguerra forzó en sus palabras, un efecto de descentramiento, y la escena latinoamericana fue simultánea a otras que se organizaban desde percepciones semejantes del tiempo histórico, y que innovaron, renovaron o transformaron o formularon de nuevo, anticipando sus propias revoluciones disciplinares. Los trabajos de Roberto Segre, Pérez Ollarzún y Viernos también se inscriben en esta lógica. En cuanto a la intertextualidad, si bien es un concepto que viene de las letras, nos parece interesante tomarlo aquí, ya que este enfoque intertextual, el rico para pensar los proyectos seleccionados, aporta la conformación de una trama de relaciones que en su complejidad y apertura opera como detonante y articulador de nuevo significado. Bruno Latour en sus trabajos, sus aportes resultan claves en esta sintonía, para comprender y explicitar la conformación de redes entre actores en tanto contactos culturales, algunos explícitos y otros a develar. La tesis doctoral de Alejandra Monti, centrada en la figura de Ferrari Ardoi, también se inscribe en esta búsqueda y logra dilucidar y establecer vínculos en una idea de biografía que también nos interesa explorar. Retomando el libro de Jungia, invita una mirada periscópica, dice que desde la obra fisure la representación conformista, y lo hace a partir de dos naciones, las nociones de zona de contacto y campo de simultaneidad. La primera promueve rastrear la manera contextualizada de los vínculos que envuelven a las obras, y la segunda ayuda a explicitar relaciones intertextuales, interdiscutivas, interdiscutivas, que atraviesan arquitecturas y producciones teóricas. La conformación de una trama temporal, no ya de una línea de tiempo, sino una trama con otra textura, en construcción, intenta dar cuenta, para volver sobre ello, de este campo de simultaneidades y zonas de contacto entre obras, acciones, autores, textos, eventos. En cuanto a la arquitectura educativa pública de los 60 en América Latina, el trabajo Joseph Montaner, que visita las líneas de pensamiento de la crítica en el contexto latinoamericano y el devenir de la arquitectura moderna, su evolución y formulación. Lierlo, desde la arquitectura argentina del periodo, y el rol de los concursos en la producción de obra pública, de la cual estas escuelas son parte. En mi opinión, al identificar los materiales, los elementos materiales del proyecto, desde los que es posible producir teoría, aportan la definición de categorías analíticas con las que abordar los proyectos arquitectónicos. Tedeschi despiega la idea del programa como idea teórica, dice, que incluye un comienzo de solución, a tono con las búsquedas de la época, pero confiriéndole un plus de sentido en la determinación espacial de la arquitectura. Jaume Trilla caracteriza las corrientes educativas pedagógicas del periodo y las pondremos en diálogo con autores y obras. Las arquitecturas para la educación son atravesadas por los acontecimientos del momento, singularidad o sistematización, debate siempre vigente cuando se pone en marcha un plan de construcciones escolares de carácter masivo. La tesis doctoral de Pedro Barrano toma el mismo periodo, o casi el mismo periodo, 1955-1973, pero se centra en los programas de construcciones escolares de escuelas primarias, resultado de la arquitectura de sistemas en Uruguay y en la región, en un periodo similar al de la presente tesis. La tesis doctoral de Ursula Exit en Chile, Arquitectura Sistémica de Edificios Escolares para la Reforma Educativa de 1965, también aborda los planes de construcciones escolares bajo esta lógica. La mayor parte de las tesis se centran en arquitectura educativa, se centra en arquitectura para la infancia, la educación primaria, o el nivel inicial. Las arquitecturas para la educación media no han sido exploradas en igual medida. Respecto a los edificios para la educación media en Argentina, la tesis doctoral de Mariana Fiorito, Diseño Integral como Política Estatal, Arquitectura para la Enseñanza Media, 1934-1944, analiza los proyectos realizados en oficinas del Estado, abordando una definición política de estas escuelas, y la enseñanza de los oficios en una etapa de industrialización. Cabe destacar aquí que el objeto de esta tesis se centra en las obras disruptivas del periodo y no en los planes y programas de construcciones escolares en la producción hegemónica del mismo. En cuanto a los casos y publicaciones, el conjunto de libros que de algún modo son centrales para analizar las obras que constituyen en el estudio de casos, el libro de Eduardo Macepiere sobre Mario Soto, de Grementiere de Smith sobre la arquitectura educativa en nuestro país, de Francisco Bullrich sobre la arquitectura latinoamericana en los 60's, y el libro de Yere sobre los concursos en el cual podemos indagar y construir gran parte de esta red que nos interesa terminar de tramar. En cuanto a casos, en cuanto, perdón, a las publicaciones referidas específicamente a los casos que constituyen el objeto de esta tesis, tenemos en cuanto a la escuela LEM distintas publicaciones producidas por arquitectos de esta provincia, también por profesores y arquitectos de la UBA, tesis de maestría como la tesis de Cristiano Etli que toma las escuelas primarias de Mario Soto y Raúl Rivarola, algunos trabajos también de Schiller y COSAC desde el área de la evaluación ambiental de la escuela que termina por corroborar con métodos científicos lo que empíricamente había ya determinado Soto y Raúl a los que es el grado de diferencia entre el exterior y el interior. Y en el caso del Colegio Manuel Belgrano de Córdoba, los trabajos de Mariana Fiorito, de Jorge Mele que califica la obra del Belgrano en la totalidad de la obra de Vidinós, los trabajos de un comienzo de Marina Weisman que con sus críticas al comienzo detonan una serie de trabajos posteriores como los de Gonzalo Fus y Rafael López profesores de la PAU. En cuanto a los objetivos decidimos aquí que están en un proceso de revisión sobre todo para adecuarlos a algunas de las condiciones que nos han señalado una de las juradas que es la de vincular los objetivos específicos con los capítulos que componen el índice. hemos avanzado en alguno de ellos que me interesaría leer por ejemplo en relación al capítulo uno explicitar las ideas arquitectónicas del contexto explicar las ideas del contexto arquitectónico y del contexto pedagógico del momento para luego abordar las disrupciones arquitectónicas en las obras singulares para la educación media y en el caso del capítulo dos poner en diálogo las experiencias innovadoras desde la arquitectura desde la educación en los años 60 en Argentina y en América Latina y cotejar en qué recorte del debate disciplinar internacional se inscribe. En cuanto a la hipótesis las singularidades concluyentes en estas obras en la configuración de la arquitectura para la educación media en su implantación en provincia en su lenguaje en sus ámbitos de proporción constituyen un índice de una particular conjunción de disrupciones arquitectónicas y pedagógicas en la educación media argentina. En cuanto a los casos y las condiciones que podríamos calificar como de unicidad de estos casos entre ellas podemos mencionar la singularidad brutalista del arquitectónico que se intersecta en cada uno de los casos con la peculiaridad de los modelos pedagógicos el tipo de gestión política educativa en relación a la educación media su localización en el ámbito de provincias la concepción tridimensional del programa un gran dispositivo contenedor de escalas y formas diferentes para usos distintos una polifonía activa en dinámica de exposición una cubierta contenedora como materialización de lo colectivo de lo comunitario una gestión articuladora de intereses políticos pedagógicos con particularidades culturales locales una arquitectura pensada como totalidad donde espacio forma y función reconducen a una nueva síntesis del objeto y una concepción de unidad que las torna inteligibles en cuanto y ya avanzando en las estrategias metodológicas propuestas realizaré aquí un análisis de las obras que componen los estudios de casos y de los y de las propuestas presentadas en el concurso tal como se decía en el texto presentado un análisis de las categorías analíticas serán las que acabo de ir desarrollando también en este caso haremos una tomaremos cuenta de aquellas que había fijado el jurado de este concurso en su momento que era el partido la funcionalidad del edificio y el concepto plástico arquitectónico si bien cabe señalar que no se han encontrado las críticas del jurado en el expediente que tiene en su poder la Universidad Nacional de Córdoba y el redibujo y el análisis crítico bueno en el caso de la escuela Manuel Belgrano las fotografías son ejemplificadoras respecto a estas cuestiones de la espacialidad y de la materialización de lo colectivo algunos dibujos y croquis que van tratando de ejemplificar estas condiciones situaciones espaciales que reúnen la escuela que le dan su singularidad aquí algunos cortes esquemáticos que intentan mostrar cómo se configuran las plantas en sus diferentes niveles las relaciones que las aulas plantean con sus entornos exterior e interior inmediato los cortes que hablan de su relación con la implantación en el barrio y con el río su tía que van avanzando en torno a estas ideas centrales que recorren esta tesis los planos históricos presentados la obra tiene una serie de adecuaciones diferentes a la que estos planos a los planos originales del concurso las perspectivas de la vega el mismo perspectivista de Soto y Rivarola otro punto de unión entre estos equipos y algunos desarrollos que viene realizando la Universidad Nacional de Córdoba en su área de planificación a partir de los recursos que le llegan desde una convocatoria de la Fundación Getty para poner para recuperar y poner en valor la escuela en la que quedan marcadas las las distintas ampliaciones y reformas que ha tenido este colegio a lo largo del tiempo la primera imagen del 69 la segunda es del 2019 aquí están los planos actuales del colegio en que también queda tanto como en los cortes se verifica en esa espacialidad escolar el rol que cumple el programa en tanto configuración tridimensional del mismo sobre todo en estos cortes en que los distintos espacios se distribuyen bajo esa gran cubierta contenedora materialización de lo colectivo en el que diversa el programa el ampli sin como programa de esta escuela que como sostiene Grementier es la última monumentalidad se dispone en formas y escalas diferentes dando cuenta de una polifonía de espacios y dinámicas otros algunos otros dibujos que intentan plasmar estas condiciones y que avanzan en ese análisis crítico del que esto solo son por supuesto unos inicios unos avances algunas imágenes históricas de la escuela y aquí un análisis comparativo del primer premio y los premios de los que tenemos documentación que es el segundo el tercero y el quinto el cuarto resulta ilegible y de las menciones no se ha encontrado documentación al momento la comparación de las plantas que permiten ya avizorar algunos planteos diferentes algunos como el segundo premio que se acercan de algún modo en su nitidez del planteo en el primer premio y el tercero y el quinto que plantean una idea más organicista en torno a patio de distinto calibre y espacialidad también un análisis comparativo de las distintas aulas que cada uno de estos proyectos propone también se seguirá con los otros espacios en la idea de poder siguiendo a lo que planteaba Yumi pensar en el contenido en el contexto hay que dar respuesta en las relaciones que plantea y en el continente entendido como la resolución programática y de funciones para poder leer aquí esas prácticas espaciales o esa historia esas prácticas espaciales que pudieron haber acontecido y pudieron haber constituido elementos dinamizadores de la pedagogía implícita en las bases o por el contrario podrían haber constituido no está en el caso de la escuela ALEM es una escuela que como señalé nace del trabajo previo de los jóvenes Soto y Rivarola de 30 años en la provincia un encargo directo que hace a la conformación de ese estado provincial ambos ambos casos tanto el de la Belgrano como el de la LEB nacen bajo el empeño del gobierno desarrollista sin embargo dada la intermitencia política del periodo que alterna gobiernos democráticos y gobiernos de facto se inauguran en gobiernos de otro signo político aquí también un claro pabellón que inclusive está pensado en la ampliación como señala Rivarola en las entrevistas que bueno que tuve la oportunidad de realizarle algunos croquis que van tratando de plasmar las ideas que intenta imprimir este proyecto la implantación en una misión en una conurbación de la naciente localidad de Alem en una condición casi selvática en es que esta obra es fundante de urbanidad al igual y con otras características que lo hace el Belgrano en esa condición del río Supía detonadora de obras posteriores de muy este gran alcance en la configuración urbana de la ciudad aquí también al igual que en la Belgrano la cubierta que por debajo va albergando distintas distintas espacios ámbitos de diferente escala y posición en el que el vacío es un gran configurador de toda esta espacialidad y volveríamos aquí volvemos aquí con las categorías que nos interesan para tratar allí de indagar en la historia de esas prácticas en este lugar en ese momento histórico las fotos que muestran algunos puntos de esta obra se llama el patio cubierto con esa con esa clara intencionalidad de congregación de materialización de lo colectivo las resoluciones ambientales que se anticipan en que que se anticipan a resoluciones posteriores y que lo hacen con gran economía de recursos también con criterio de innovación muy logrado la sala de música que en su forma además da cuenta de las condiciones acústicas necesarias para llevar adelante sus propósitos el antecedente anterior que son las escuelas primarias que Soto y Rivarola resuelven en madera como una posibilidad de poder dar una respuesta seriada a que en sus distintas disposiciones tengan la suficiente maleabilidad para adaptarse a las diferentes condiciones topográficas de la provincia de Misiones me interesa acá leer una frase que tiene Mastre Pieri que dice la cubierta como solución serial introduce en la monodia cortesana del edificio escolar un artefacto ambiental polifónico que también alude al hospital de Orcomuche y es una condición también de originalidad de inventiva en la resolución de un concepto de serialidad que no elude su conformación poética algunas publicaciones en revistas de arquitectura de escuelas medias de la época en la que se destaca la de gramática Guerrero Utrell en la provincia de Córdoba el edificio para la educación media en Venezuela de Bullrich que es la única obra junto con la escuela de Alem que está en el libro de Francisco Bullrich vale aquí también señalar el rol en esta idea de actores y trama de Ignacio Sumizarreta a su autor al consultor de la Conexcal que visita Buenos Aires y forma parte de la misión técnica en el marco de la DNAE en el que un joven Fermín Estrella comenzaba su primer paso Marga se cumplen los 30 minutos bueno entonces cierro rápidamente Adriana disculpamos en el caso también una referencia a las obras de Vilano Bartigas que intentaremos poner en diálogo por las condiciones de su arquitectura y por las condiciones de su producción que también son obras que se destacan dentro de la producción del mismo periodo y que también aluden y tienen referencias concretas a distintos modelos pedagógicos que Aniccio Teixeira en ese periodo intentaba llevar adelante en la ciudad de San Pablo la resolución de la obra también en medios niveles da lugar a que esa monumentalidad que en principio podría verse en su interioridad se resuelva con una escala doméstica atenta a las condiciones de los alumnos que allí concurren en cuanto a las publicaciones en la fuente secundaria ya han sido detalladas en el trabajo presentado las entrevistas semiestructuradas a algunos autores y a otros que han participado en estas obras y también a los directivos y profesores de ambas escuelas en cuanto al índice que también se me ha sugerido que pudiera ser motivo de una de una revisión entendemos que sí que lo es una es algo que debemos realizar que debo realizar en este momento y a partir de aquí y seguramente las nociones y las aproximaciones conceptuales deberían estar en un lugar así que será una tarea pendiente a realizar que agradezco también los comentarios que me han permitido ver y bueno sería para finalizar nada más este cuadro que me acompaña de Roberto Frangela de la del grano que creo que resume con maestría y sensibilidad los valores de estas obras singulares en este caso de una sola de ellas me deberá un cuadro Roberto que me interesa desarrollar gracias bueno gracias Margarita vamos a dar paso entonces a los comentarios del jurado ustedes verán cómo se organizan en qué orden prefieren hacerlo como quieran no tengo problemas chicas arrancó o querés arrancar Virgín de hecho estábamos bastante en consonancia con los puntos digamos que mencionábamos que hemos tenido la posibilidad de leer los otros dictámenes entonces hemos encontrado muchos puntos en común así que vamos a estar de acuerdo y incluso algunos de los interrogantes ya habrán sido resultos también en esta presentación así que bueno Daniela ya que se presentaba voluntaria sí yo creo que varios de los interrogantes o de los señalamientos de los tres dictámenes han sido abordados en esta presentación que ha brindado claridad en muchos aspectos que hemos señalado Margarita como una breve introducción yo creo que la temática es de una notable originalidad de esto que vos bien señalabas de abordar la arquitectura de la educación media en nuestro país es realmente una zona de vacancia en cuanto a la investigación los espacios y las obras de la educación media es realmente una zona de vacancia y esto que vos elegís como las obras singulares o las obras o los casos disruptivos me parece que que es verdaderamente un aporte y esta cuestión de alejarnos de los casos meramente de la capital o sea esta decisión de escuelas medias escuelas por fuera de la capital general y casos disruptivos o sea ahí hay una originalidad respecto a la elección yo sigo creo que vos has aclarado muchas muchas cuestiones hay algunos aspectos que a mí me siguen que me parece que siguen faltando aclarar en el sentido de por un lado se se entiende y queda claro que el objeto de estudio no son estos dos casos sino que es la construcción de un relato en torno a estos casos de esta intertextualidad que vos creo que nos has aclarado mucho en esta presentación o sea es en torno a estos dos casos en torno a los concursos por ejemplo de estos dos casos a mí me sigue me parece que sigue faltando justificar el porqué solo de estos dos casos o cuáles son los márgenes de conexión de estos dos casos si son los únicos dos casos disruptivos de de este periodo me parece que falta todavía avanzar en esto esto si son los únicos dos casos disruptivos esa es una de las preguntas que yo haría y creo que también eso hace que el periodo tampoco esté adecuadamente delimitado es algo que falta ajustar si bien se entiende que es la década del 60 me parece que una correcta delimitación o puesta en relación de determinados sucesos con estos dos casos nos ayudaría a delimitar el periodo y hay otra cuestión que tiene que ver con las disrupciones arquitectónicas y pedagógicas a mí me parece y creo que eso vuelve a quedar de manifiesto en en esta presentación que la articulación con las ideas pedagógicas es está presente es necesaria obviamente para explicitar estos casos pero las disrupciones arquitectónicas probablemente por tu disciplina primaria y por todo tu trabajo tienen mucho más peso que las disrupciones pedagógicas quizás esta tesis sea disrupciones arquitectónicas y se ponga en diálogo con las ideas pedagógicas del momento pero me sigue sonando que ponerlas en un plano de igualdad quizás no haga justicia a toda tu investigación desde la arquitectura desde la disciplina me parece que has avanzado enormemente respecto a la delimitación del estado de los estudios y al marco teórico que fue uno de los señalamientos que yo te había realizado particularmente en el predictamen y otra cuestión tiene que ver que era lo último que me había notado así les dejo lugar a las chicas esta cuestión de las entrevistas y del redibujo como una estrategia metodológica que me parece que realmente es un aporte eso creo que también no sé si está suficientemente explicitado todo el relevamiento propio y respecto a los archivos y respecto a los redibujos de hecho por ejemplo las imágenes que vos mostrás no hay un pie de foto no se sabe que es propio y que no y esto forma parte también del acervo documental y de los márgenes de originalidad de esta tesis que yo creo que son enormes también también el tema de la observación participante porque que eso vos lo mencionas en tu escrito y aquí no apareció que tiene que ver con el digamos la el devenir de estas de estos espacios y su grado de no intervención desde o sea prácticamente no han tenido modificaciones hasta la actualidad y son usadas en toda su magnitud entonces esta cuestión de la observación no participante y cómo estas escuelas dan albergan con estas cubiertas estas experiencias y qué clase de experiencias quizás han alojado en estos distintos quizás periodos me parece que es un aporte que yo reforzaría también bueno dejo aquí para darle lugar a mis compañeras y cualquier cosa después retomo bueno continúo yo Isabel bien ok bueno yo también al igual que Daniela quisiera comentar que la exposición margarita brindó muchos elementos que a lo mejor no estaban en el escrito presentado y han retomado los planteos que hicimos en los dictámenes creo que la pregunta que yo haría es si van a estar en pie de igualdad estas disrupciones arquitectónicas y pedagógicas la pregunta es y tal vez tendría que ser un objetivo cuál es el impacto que estas nuevas materialidades proyectaron sobre el mundo de la educación y sobre las persistencias del pasado vuelvo a decir si esto que decía Daniela va a aparecer en pie de igualdad o realmente va a tener la tesis más peso desde tu propia disciplina y no tanto desde la pedagogía o desde la educación me parece que esa es como la gran pregunta que subyace en esta tesis creo que por el momento falta avanzar en el efecto de estas disrupciones o innovaciones sobre el mundo de la educación o sobre el campo de la educación creo que en gran parte o me parece que esto puede ser abordado desde varios de los métodos y de las estrategias que vos marcas en la metodología sobre todo me parece en las entrevistas que que ya he empezado a hacer no en uno de los puntos yo marcaba que no había visto la estructura de las entrevistas porque a lo mejor en esas entrevistas hay digamos un anticipo de lo que de lo que a mí por digamos por provenir del campo de la educación me parece que tiene que ser abordado en una tesis si el planteo es en el mismo pie de igualdad analizar las disrupciones en el plano de arquitectónicas y también pedagógicas creo que como inquietud y después de todo el trabajo que hay sobre los casos que no solamente ha habido una exposición de por qué la selección de los casos sino también de otra cuestión muy importante que es de las dimensiones de análisis de esos casos es como una pregunta que me parece que es la más importante en este momento si queda en pie de igualdad el impacto de esas obras en la arquitectura y en la pedagogía por lo demás hay un avance en los conceptos que vas a trabajar en el marco que están trabajados y seguramente se van a profundizar en el marco teórico sobre la trama temporal que en algún momento se señaló también y lo otro que yo seguiría trabajando un poco más en las ideas políticas pedagógicas y demás de esta década tan compleja en el campo de la educación vi que hay muy buenos materiales que están allí en la bibliografía del trabajo y seguramente creo que van a ser el sustento en la caracterización de esta década y sobre todo de alguna de las ideas más importantes en el plano de la educación no sé si se comprendió Margarita la idea central ¿sí? muy bien eso es todo por lo demás me pareció muy buena la presentación gracias sí en primer lugar bueno me encantó me entusiasmó el trabajo creo que se mostró un poco en el dictamen ahora además que ya han hablado las compañeras trataré de ser más sintéticas también me parece que hay muchos temas que has abordado algunos que quizás no hayas resuelto ahora pero ya señalas como temas a seguir trabajando con lo que no nos quedaba claro se abrían unos temas de contextualización generales y después el estudio de esos dos casos que ahora explicabas bien que eran casos seleccionados disruptivos de la época pero igual nos falta saber la contextualización de esos casos y luego por qué son innovadores por qué son disruptivos esos casos por qué los seleccionas respecto a lo que se estaba haciendo hasta ese momento el contexto nacional incluso internacional por qué se consideran innovadores o disruptivos y si es desde el campo de la arquitectura solo o desde ese vínculo de arquitectura con educación por qué son novedosos esos casos como terminar de justificar o ahondar en la justificación de esa selección de casos y en esa novedad que tienes bueno ahora se ha ampliado un poco el tema de la enseñanza media que yo precisamente porque he trabajado primaria o en algún momento inicial tengo ganas de saber o de ver ese trabajo de bueno y qué es cuáles son las necesidades de la enseñanza secundaria más allá de esas cuestiones más de la propia de la educación de ese ámbito cuáles eran las necesidades espaciales que tenían esos modelos educativos también me parece que sería una cuestión digamos abordar no solamente digamos la teoría de la educación sino bueno desde la arquitectura cuáles eran las estrategias de proyecto que respondían a que podían responder a esas necesidades de la de la educación con esos cambios también de la enseñanza media bueno también se han avanzado con los parámetros de análisis de las obras que entiendo que también el estudio de las obras ahora irá avanzando en determinar de cuáles son esos parámetros de estudio y luego en todo caso también la verdad que se reconoce un trabajo muy amplio sobre el tema también es una primera etapa necesaria muy expansiva en la que uno ve muchísimos temas para poder hacer el abordaje también entendiendo la complejidad del tema de la educación de todo lo que interviene pero que sí que habrá que ir concretándolo para que refuerce a los objetivos a los que se quiere llegar que tienen que ver con la ciudad ¿no? un proceso más bien como de síntesis y de ir eligiendo que ya iniciabas ahora de cuáles eran los términos que sirven y no y que acompañan a los objetivos que se quieren alcanzar sin desviarse digamos en otros temas que son de interés pero complementarios ¿no? Bueno, eran un poco los comentarios en general aquí para para resumir y seguir aportando si querés contestar algunas de las cuestiones que se plantearon Margarita hay un tiempo no, no sí bueno me hacía algo cuando iba a terminar que era que además de revisar el índice evidentemente había que revisar el título porque en su formulación bueno estaba todavía no alcanzaba a reflejar el objeto los intereses de la tesis quedaban un poco ustedes han marcado esta esta cuestión de un equilibrio entre ambos campos por decirlo de algún modo yo pertenezco al área de la arquitectura el área del proyecto de la arquitectura me interesan profundamente los aspectos pedagógicos y educativos y he trabajado mucho tiempo en eso y en equipos interdisciplinarios entiendo que las respuestas deben ser siempre o para poder avanzar en otros horizontes deben hacerse desde este plano pero mi formación de grado y desde lo que puedo aportar más por supuesto es de la arquitectura así que habrá que verificar estas cosas en título para bueno para dejar en claro estas cuestiones que han suscitado estas lecturas y en otra cuestión que también quería quería señalar es que la tesis se propone tomar estos casos intentado reforzar sus condiciones de casos disruptivos dentro del programa de la arquitectura educativa creo que eso hace una una traducción en términos espaciales y tridimensionarios de un programa con absoluta libertad que trasciende el planteo clásico de la resolución a un programa en eso son absolutamente innovadores y ahí me pareció muy interesante el planteo también de Tedechi que allá lejos ya lo venía anticipando y creo que marcan no solamente una disrupción tal vez en la arquitectura educativa sino que se presentan como una arquitectura disruptiva junto con otros dentro con otras obras dentro del panorama de la arquitectura del momento en particular de los equipamientos públicos y en particular dentro de las obras de concursos si bien la ley no es exactamente el resultado de un concursos bueno creo que falta también bastante por transitar respecto de las categorías que van a permitir abordar cada una de estas nociones pero bueno será un trabajo que será el que tendré que desarrollar ahora creo que un poco eso es no sé si la respuesta a alguna de las cuestiones que ustedes han venido planteando y otra cuestión que también reconozco que es un tema que hay que terminar de ajustar es la cuestión del periodo que ustedes marcaban ¿no? yo encontraba como un punto de inflexión la creación de la DINAE porque ahí la producción de la arquitectura educativa pasa a tener otras bueno otros modos de organización otras lógicas creo que ese es un punto de inflexión habrá que encontrar el momento en que tal vez desde lo disciplinar desde lo político en una época bastante convulsa tal vez sea más difícil de situar porque estos casos justamente atraviesan en su en su ideación y en su ejecución varios de estos periodos políticos pero bueno son temas que quedarán por 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 terminar de pensar bueno vamos a hacer de nuevo la misma operación que hicimos hoy temprano que se retiramos al jurado a una sala privada para redactar el dictamen Georgina te pido ayuda o Laura porque estamos entonces la transmisión y volvemos a transmitir